La vida con el duro es por la capital Todo día y día Todo va a creerlo En lo de la vida Maripos se han pedido La verdad es que miras Cada sensación Se conlleca la vida Y una imposiente Con su vida de la situación Se conlleca la vida En lo de 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 la vida Todo va a creerlo Solo que el tiempo No lo sé En lo de la vida La verdad es que El día de morir En el seguro De la vida En lo de la vida En lo de la vida Todo día y día Todo va a creerlo En lo de la vida Maripos se han pedido La verdad es que miras Cada sensación En lo de la vida Maripos se han pedido Y yo Yo me conozco grande De meses de ayer Yo me conozco grande Yo me fui con aquel Yo me llego a mi Yo llego a un cantante Yo llego a una lucha Llego de steel Y yo llego a un cantante De cústras en el piel Yo llego a algún cantante Yo llego a luchar Yo llego a 우oku aines Yo llego a merse Yo llego a frustrated asagh ¡Gracias! ¡Gracias!